En el frente podemos ver unos faros exclusive con tecnología LED en color negro con la tecnología PDLS que lo hace ver con un frente más deportivo. En el interior una piel exclusive de color negro cognac que lo hace ver único. El panel de control de clima esmaltado exclusive para darle un toque especial al tablero. La columna de dirección en piel y las molduras en puerta exclusive dándole un toque de más elegancia en el interior. Y por último unos pedales y descansapié exclusive en aluminio para ese toque deportivo.